En menos de una semana de haberse rehabilitado el jardín de niños Ramos Ariste en Chetumal, de nueva cuenta le roban en este plantel educativo todo el cableado eléctrico, por lo que este plantel no cuenta con agua potable y electricidad, señaló la directora de este jardín de niños Wendy Martínez. Explicó que en la madrugada de este domingo, de nueva cuenta, fueron visitados por los delincuentes que se llevaron cableado de uso rudo para las instalaciones eléctricas. El lunes pasado fue que entraron, bueno el domingo a la noche entraron y el lunes fue que vimos que estaba todo, que se habían llevado todo. Hoy de nueva cuenta al llegar a la escuela pues observamos que los registros de la corriente eléctrica están abiertos, se cortaron los cables, se llevaron cables, los de la lámpara de punta de luz igual, jalaron los cables. Ya la semana pasada habían venido y habían reparado las luces, ya nuestra escuela pues ya no estaba a oscuras. Ahorita de nueva cuenta pues se llevaron todo, estamos sin luz y sin agua obviamente porque pues todo funciona con la electricidad y pues no, así que ya nos están, semanal están entrando. Los protocolos de las secretarías, envía tu oficio y pues cuando yo la lea mando a a la brigada. Pero mientras nosotros ahorita ya estamos trabajando en presencial, ¿sí? Y lo principal para que una escuela trabaje de manera presencial pues es la luz y el agua, ¿sí? Ahorita este pues ya no vamos a, si no vienen ni reparan, no vamos a poder recibir a los niños. Lamentó que esta sea la constante en las escuelas de Quintana Roo que se coloquen aditamentos para mejorar la educación, pero que inmediatamente los ladrones vean que esta es una forma de hacerse de dinero rápidamente, es decir, que seguirán robando mientras no se encuentren soluciones para este cáncer que sigue creciendo en todo Chetumal. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.